Un bailarín se sobrepasó tocando su intimidad y a pesar de las cámaras él fue más allá. En lo que va del 2017 se han registrado varios casos de abusos contra mujeres alrededor del mundo, pero el más reciente fue severo e indignante, pues fue transmitido por televisión y la víctima fue una famosa cantante. Se trata de Emma Marrone, conocida por haber representado a Italia en la edición 2014 del Festival de Eurovichan, quien fue exhibida con un vídeo en YouTube donde muestran cómo un bailarín se sobrepasó con ella y tocó su intimidad en los ensayos del show de TV Amicid y María de Filippi. El indignante audiovisual permanece en la página oficial de Facebook del programa de televisión, donde se ve cómo la cantante se incomoda cuando el hombre se acerca a ella, le toca las piernas, desliza su mano hacia su trasero, se levanta y después le toca el pecho, pero remata besándola en el cuello. En el clip se escuchan algunas carcajadas mientras el tipo la manosea indebidamente, a la vista de todos. No obstante, Emma termina empujándolo y poco después entra un miembro de la producción para separarlo por su evidente reacción aunque ahí está la prueba de abuso, el programa jura que solo detrató de una broma, por lo que les llovieron un sinfín de críticas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.